Básicamente esos tubitos de cobre están adheridos a través de un adhesivo a cada una de sus tubos. Entonces hay un radiador, un ventilador que gira a muy altas revoluciones por un minuto. ¿Cómo funciona el mecanismo? Ese contenedor de agua tiene una bomba que inyecta a gran presión. Esa agua que corre por cada uno de estos tubitos, lleva esa agua refrigerante que está, digamos, un poco helada y enfría todos esos componentes. Al pasar por el componente ya prácticamente el agua se calienta, es decir, recoge ese exceso de energía, ese exceso de calor. Lo recoge, pasa por el radiador, el radiador tiene esos ventiladores que giran a gran velocidad, enfrían en cuestión de segundos esa agua que pasa por esta tubería, regresa al contenedor y el ciclo se repite. Y de esa manera se mantiene refrigerado todo el sistema. Es mucho mejor que un sistema de refrigeración convencional hecho con ventiladores. Es más caro, obviamente. La ventaja es que si una de esas tuberías se rompe, prácticamente la placa puede sufrir daños. Si el radiador se daña, también puede sufrir daños. Y últimamente hay un sistema de refrigeración en el que las placas ya están sumergidas dentro de este refrigerante. Los servidores, ya los discos duros están sumergidos, las fuentes de poder están sumergidas dentro de esta especie de agua. No es agua, sino es líquido, tratado quínicamente. Pero son sistemas muy caros. Bien, entonces, regresamos. Aquí, por ejemplo, he detectado estos ocho dispositivos. Incluso acá me muestra el nombre de Capón. Este dispositivo, ¿qué sería? Router. ¿Por qué deducimos que es router? A ver, si alguien me puede responder esa pregunta. ¿Por qué al ver esta dirección IP, la mayoría dice, ah, ese es router? Independientemente del formato de IP, ahí puedo tener un 192.18.20.1. Pero, básicamente, terminen uno el último dífico y la mayoría dice, ah, no, ese es el router. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no puede ser una computadora? ¿Por qué necesariamente tiene que ser el router? ¿Por qué creen ustedes? Opinien, simplemente, ¿por qué creerían ustedes que, de repente, ese dato, de por sí, ya les puede decir que ese es el router? Por costumbre. La mayoría acostumbra a los routers, porque hablen del primer dígito de todo el espectro de direccionamiento IP. La mayoría siempre al router punto uno. Independientemente del dígito anterior, punto uno. Y ese es mi puerta de glas, es decir, el router. Algunos optan por ponerle el último, el último dígito usable de formato de direccion IP. 254 le ponen acá. No hay un. ¿Ok? Pero ya ese dato es muy valioso para un hacker, por ejemplo. Para un hacker, esto hace relación a un equipo de comunicación muy importante de la red. Ojo con eso. ¿Ya? Y si seguimos acá, pues efectivamente ese es un router. Este es un C-A-Gate. Un application de depresa C-A-Gate. C-A-Gate fabrica específicamente router. O sea, ya de bajón de ahí coincidimos con el. ¿No? Entonces acá está incluso su dirección hacker. Estos datos para un hacker son muy valiosos. Dirección IP. Máscara de red. ¿Recuerdan? El A-F-U que hicimos el sábado. Máscara de red. ¿No? Dirección A. Perdón. Dirección A. Después, bueno, verifican estos otros dispositivos. Pero estos son de algún tipo de cómputo. Acá están sus direcciones IP. Que es el fabricante de. Un interfaz de red. ¿Ok? ¿Ya? Telemecanique. En el piqué. Medio francesuelo. No. En la ex electrónica. Telemecanique. Telemecanique. En el piqué. Ya. Bueno. Sus direcciones más. ¿No? Y así. Fíjense. ¿No? Este es un instructor. Es un. Es una interfaz de red. Key Web Packard. O HP. ¿No? Acá hay otras. Otras marcas. Y bueno. Si yo le hubiera dado, por ejemplo. Una. Un rango mucho mayor. Hasta la 254. Vamos a. ¿Ya? A ver. O para que no se haya descontrolado. ¿O qué sucedió? No. No se ha descontrolado. No se ha descontrolado. No se ha descontrolado. Pero. Estamos dentro del arco. Vamos a esperar a ver que. Que me arroja. Esta herramienta, por ejemplo. Se puede enlazar con otra. De acceso remoto. ¿Y qué me permitiría eso? Una vez que esta herramienta. Ha. Hecho un reconocimiento. El asado. Con la otra herramienta. De acceso remoto. Al darle. Yo doble clic. A uno de estos. Automáticamente. Puedo conectarme. Reputamente. Y tomar el control. De esa máquina. Pero. Haciendo uso de. Este. Este software. De la. Siperscanner. Con otro. Ya. Otro software. De acceso remoto. Puede servir para eso. Y aquí está detectando más. Vamos a atender. Un poquito. El. Remote. Pero. No puedo conectar con Adidas. No puedo conectar con. Hay otro. El. El. También. El. Y con. También. También. El. El. Pero resulta mucho más efectivo con software de spaneo local, ¿no? La idea es que tiene que haberse fundado mucho más para acceso a través de internet. Muy bien, y acá, fíjense, a ver, acá ya tengo un espectro mucho más grande de dispositivos que ha detectado este software. Bueno, primero detectó hasta acá, estos ocho primeros, y después ha comenzado a detectar todos estos. Y acá hay algo curioso, ¿no? Que me puede servir. DHCP, F3, DHCP, F4, DHCP, F5. Es medio raro que le pongan el nombre DHCP, ¿no? Entonces, por ahí, de repente, como hacker, yo puedo decir, vamos a ver qué encontramos en estos equipos. De repente, son DHCP de acá en la red. Y me puedo tumbar todos. Yo tengo que entrar a todos, pero bueno. Y hay otros dispositivos, bueno, que no tienen... Yo tengo que entrar a todos. Yo tengo que entrar a todos, pero no tienen un cabello, porque yo tengo que entrar a todos. Y es que después de alguna manera, yo tengo que entrar a todos los servicios.